Jenny Sotolongo, la niña que en la década del 90 fue la voz cantante de numerosas tribunas abiertas en medio de la campaña de Fidel Castro por el regreso de Elian González, participó en eventos internacionales de la izquierda en representación del régimen y cantó a Hugo Chávez en Venezuela, y dio ahora libertad para el pueblo de Cuba. En el encabezamiento de una directa en su perfil de Facebook en la que explicó su repentino cambio de posición, escribió, Jenny, la niña de las tribunas. Patria y vida para el pueblo de Cuba. Libertad desde el fondo de mi corazón. Sotolongo, quien reside en Estados Unidos, dijo que muchas personas le han pedido que escriba una canción sobre la crisis general que vive el pueblo cubano y que hable sobre la libertad. Me siento muy motivada para hacerlo, porque estoy trastocada a profundidad por la desgracia que hemos vivido por tantos años los cubanos y que aún no termina, dijo. En ese sentido, la joven de 34 años se refirió a patria y vida, que para ella y muchos más se ha convertido en un himno y un grito de lucha para los cubanos. Según la intérprete, nunca se había pronunciado en estos términos porque considera que manifestar pensamientos políticos lanza a los cubanos a pelearse y a que se humillen unos a otros. Sotolongo dijo que ha recibido en varias ocasiones ataques y ofensas por ser la niña que hace 24 años cantó en la tribuna. Se defendió con que no fue la única, pero que por algún motivo siempre ha estado muy marcada como la más representativa o la más notable en este contexto. Dijo que las tribunas abiertas fueron una parte muy importante de su vida y que no se arrepiente de nada.